Bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy, mirad lo que tenemos allá Mirad lo que tengo yo Y hola amiguitos, estamos aquí Que como ya ves, perdón que tengo que la mano en la boca Bueno, que mi hermana ha dicho que mirad este juego que vamos a hacer hoy Es un juego, que es con la pistola no Una pistola de aire, pero no dale la espalda a la cámara, por favor Vale, este este por un lado Esta pistola tiene bolas, vale Y aquí tiene como, por decir, muchos círculos pero que tiene números Tiene 100, 80, 60 y 40 Y bueno, entonces vamos a conseguir Nos vamos a poner en un límite, bueno que podamos Aquí grande está Vamos a poner como tenemos el cochecito Vamos a ponerlo aquí Y desde ahí hay que tirar Para que no se pase Con esta pistola vamos a tirar Y a ver cuántos puntos hacemos O sea, por decir, si yo la encanasto en el 100 con 100 puntos Si la encanasto La mínima doiga, yo ya lo sé Si la encanasto en el, por decir, en el 40 y en el 60 Hay que sumarlo Por ejemplo A ver quién hace más puntos recibiendo Le doy al 100 y después le doy al 80, 180 Ah, muy bien Bueno amigos Antes de comenzar a jugar al juego Vamos a contar hasta el fin con todos Para que os suscribáis a mi canal Vamos a contar chicos Una, dos, tres, cuatro y cinco Así que, ¿quién va a comenzar? Yo Y antes de tu tira Recordamos que los lunes, miércoles y viernes Tenemos vídeo ¿Vale? Y así ahora vamos a empezar a jugar No, no, no A ver si me ha fallado Que te estoy viendo como suena el ruido ¿Verdad ahí? Va a empezar el gaberito Una fallada Dos falladas Tres falladas Cuatro falladas Cinco falladas Hijo de Cien puntos Otra fallada Traté que no Otra fallada Otra fallada ¿Le queda cuántas? Un, tres Y Con cuida manera Otra fallada Y Cien Doscientos Ha metido dos de cien El gaberito Es que está hecha en máquina Dame Venga, a ir metiendo Ahora que va a tirar Manuela Claro ¿La ha cogido toda Manuela? Sí, sin falta ninguna Sin falta ninguna La ha cogido toda, chicos ¿Eh? Ya del gaberito es el que va a ganar seguro Porque tiene doscientos puntos Bueno, que todavía Todavía no podemos cantar Victoria Porque a lo mejor No, falta Faltan más No Faltan más ¿Faltan? Faltan dos creo Y dos No puede faltar dos No, porque ya la he cogido toda Mira aquí A ver, las dos que faltan son los doscientos puntos Muy bien pensado Claro Venga, ahora Vala Manuela El turno para Manuela A ver, esto Primero hace para ver Cogí pelotas A ver, esto Coges tú la pelota Primer intento Uh, ha tirado dos del tirón Esto me va a pasar a mí Mira, cien puntazos Ha fallado Ha fallado No joder Ha fallado A ver Ha fallado Nada Tiene una Puede empatar Dabelito O no Nada Cien puntos Va ganando Mire, tenía otra A ver Venga, pues haga el intento Venga Dale una Le queda una, chicos Para empatarle Nada Por cien puntos Cien puntos Amiguitos Mi hermana tiene doscientos puntos Que va el primero Yo la segunda Y ahora vamos a ver mi padre Porque si mi padre mete dos Voy a ser yo la última Y mi padre va a ser segunda Que lo veo difícil Porque yo no sé Ponen los comentarios Ponen los comentarios Quien es más buena Nada de aquí Tirando Voy allá ¿Eh? ¡Cuarenta! ¿Cuántas? Ya no tengo más Chicos Cuarenta puntos He perdido yo Que me he ganado yo ¿No hay más pelota? Ha ganado El Dabelito La primera ronda Así que Móntate Móntate Te ha ganado Una vuelta Te ha ganado Una vuelta ¡Uh! Te ha ganado Una vuelta Un caballito Ha ganado En la primera ronda ¿Por qué ahora Nos hacemos Correa Vamos a hacer Con la pistola Con la pistola Con la pistola Venga Vamos a hacer Segundo intento Con la pistola Amiguitos No Recordad Que nos tenéis Que seguir En Instagram Es ManuelitaTiktok Para que vayáis Y veis mis vídeos Y suscribáis ¿Vale? Venga Dabelito Vamos Falta una pelota Falta una pelota Ya la tengo yo La rola que estaba de 40 ¿No? No la tengo yo Te la coño yo Venga Vas a tirar el labelito ¿Cien? 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 No, no, no Cien nada más Ha metido una Ah No te ha caído ¿Y la demás? La demás no Ha tirado dos No, la del otro juego Ya no Ya ha terminado Este ya ha empezado otra vez Lleva cien Doscientos Te ha hecho un máquina Doscientos Te quedan Una, dos, tres, cuatro Trescientos Me queda Dos Trescientos chicos Trescientos Cuatro 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 Esto ya no lo superamos Nosotros Superarlo Venga Ni queriendo Amiguitos Mira aquí Cuatro Metía Amiguitos Amiguitos Cuatro Es la del cien Este es imposible Amiguitos Superarlo Cuatro Cuatro Ciento Cuatro Bolas Vamos Eso no lo superamos Nosotros La pibes Que ya me he hecho Yo antes Cuarenta Allí queda Otro Tras Yo creo Que no falta Más Ninguno No Ya está Venga Segundo Intento Para Manuela Cuatro Fede Manuela Si no metemos Ni una Mira Y dos Para allá Estás tirando De dos Ando 100 Ya son A hueco 100 Y el recuento Total 100 Punto Va ganando Los dos Amiguitos Se han caído Se han caído Se han caído Chicos Venga Esto es Ligero Ve Mire Ve Y aquí hay otro ¿Están todas? Sí 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 La otra De recuento Pero ¿Lo he superado? Ahora voy a poner De lado Ahí Yo no he metido ninguna Chicos Hemos perdido Y tú y yo Y tú y yo Manuela Y he ganado otra vez Otra vez A ganar el Dabelito ¿Y si lo tiramos con las manos la última vez? No Venga Ahora con las manos sin picholas ¿Vale? ¿Quieres empiezo el Dabelito? Ponemos las pelotas aquí Ponemos las pelotas ahí Pero se nos van a caer Pero bueno Ahora vamos a hacerlo con las manos Vamos a ver con las manitas Nada Ahora nos hace tu 400 Igual 100 Uy Uy Cien Cien Lleva Lleva Cien También nos va a ganar Y ganar Una Dos Tres Cuatro Uy Uy 80 Uy Pero eso sí Es muy difícil Con las manos Nosotros no vamos a hacer Ni 20 Manuela Ni 20 Vamos a hacer chicos Lo que ha hecho el Dabelito Es único Es un máquina En los juegos estos No hay que le ganar Así Solo hay esto A los últimos Va a tener un premio Solo hay esto Como gana esta vez Solo hay esto ¿Vale? Solo hay esto ¿Es que vamos a los tres empates? Pues también Porque has ganado tú ¿Ya no hay más? No Es que todavía faltan un montón ¿Cuántas bolas son? Yo creo que con las que tiene la Manuela Están todas ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo no Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Para la Manuela Para la Manuela Para la Manuela Para la Manuela Saberito, vamos a recoger por la tuya Por ahí, por allí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponerlo bien A la Manuela La primera Nada Cuarenta puntos ¿Ya todo qué? Está bien, está bien Cuarenta Lleva, lleva cuarenta Cien puntos Ya está ganado Ciento cuarenta Ciento cuarenta No, ya me queda, eh Ciento cuarenta Nada Nada Ciento cuarenta Va ganando la Manuela Va ganando la Manuela Es lo de las manos Pero bueno Ya no va a ganar de abril Porque ha hecho Esta con esta Son tres pruebas Y ha ganado el dos Aunque tú ganes No va ganando pruebas Espera, espera que voy yo Voy yo a ver cuánto hago yo Y después de esto Con esto Y terminamos Yo no voy a hacer ni cien No voy a hacer ni cien No voy a hacer ochenta Se sienta o cuarenta No hago ninguno chicos No hago ninguno Tramposo 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 Si has gustado mi video dale like, comenta, comparte, suscribete a mi canal y hasta el próximo video.